Así que ya se fue, que nunca más regresó, grupo X de error, que la A se la paga. Así que ya se fue, que nunca más regresó, grupo X de error, que la A se la paga. Yo soy una no me equivoco, dime tú eres perfecto, dime tú eres perfecta, piensa no hay buena con el que no, mi cara toca de todo mi nieto, me en el corazón y el que yo no quiero creerla, es que es verdad, que es bien, así me trato, lleno en altismo, pero no me puso contra cada quien me hará hecho, hasta el día que me envera. Esto es lo que la vida me enseñó, pasa el tiempo y más sano el corazón, esto es lo que la vida me enseñó, una voy a la boca, lo que la A se la paga. Así que ya se fue, que nunca más regresó, grupo X de error, que la A se la paga. Así que ya se fue, que nunca más regresó, grupo X de error, que la A se la paga. Así que ya se fue, que la A se la paga. Así que ya se fue, que la A se la paga. Mi tumba, cada currón, maneja tu cuerpo con mucho sazón, la melodía de amor, tu cuerpo y el mundo. Esto es lo que la vida me enseñó, pasa el tiempo. Esto es lo que la vida me enseñó, pasa el tiempo. ¡Como la guido! Así que ya se fue, que nunca más regresó, grupo X de error, que la A se la paga. Así que ya se fue, que nunca más regresó, grupo X de error, que la A se la paga. Así que ya se fue, que la A se la paga. Así que ya se fue, que nunca más regresó, grupo X de error, que la A se la paga. Así que ya se fue, que nunca más regresó, grupo X de error, que la A se la paga. Así que ya se fue, que nunca más regresó, grupo X de error, que la A se la paga. Así que ya se fue, que la A se la paga.